muy buenas a todos chicos y chicas yo soy remember y hoy os traigo un equipo de platas bueno pues este es el equipo que estáis viendo vale el que el que está aquí detrás este es el equipo de platas que os traigo es un equipo hecho a conciencia súper bien hecho súper bien preparado y ya os digo yo que es un equipo potente y poderoso vale en este juego premia mucho la velocidad y es lo que hemos buscado un poco pero hemos buscado también a divertirnos no porque es que si no no valdría para nada vamos a ver el equipo un poquito más en grande vale para que lo veáis así y bueno pues os diría que por ejemplo tengo hasta el banquillo vale o sea hasta el banquillo está preparado a conciencia bueno vamos a empezar hablando del portero es un portero random vale es un portero simplemente que me casara ya estáis viendo que es de la primera división alemana y alemán para que me haga química con estos dos defensas vale bueno no no os puedo decir la cosa del portero la verdad tampoco vale o sea es un eje ya digo es un portero random vale vamos a vamos a irnos con el lateral que aquí sí que hay que hablar vale de bueno ya estáis viendo no y este jugador holandés también juega en la en la primera división alemana como podéis ver y bueno pues tiene 90 de ritmo no 80 de físico chavales o sea un lateral súper bestia súper bruto bueno vamos a ver un poquito que ya veis el precio no 8700 moneda me ha costado que no es tan poco barato precisamente pero bueno una vez hechos los retos que tengáis que hacer pues siempre lo podréis vender no yo normalmente lo que hago es compro caro y luego lo vendo caro también vale o sea intento jugarlo exprimirlo y en muy poco tiempo coger y volverlo a vender para que no me suponga luego en el presupuesto vale que yo no tengo mucho ya sabéis que yo no tengo mucho presupuesto no le he puesto química ni nada vale lo dejaba así tal cual tenemos a su compi a de equipo vale que ya estáis viendo que 14 mil monedas es mucho si bueno se supone que estamos hablando en plata pero es que tiene 85 de ritmo este hombre es una bestia un 84 de altura y la verdad es que bueno caza a los rivales directamente no los caza y bueno pues la verdad es que eso es un centralaco es un centralaco nada que envidiar a uno de oro ella digo porque su ritmo es brutal luego claro luego pues no tiene tanto físico y tanta y tanta gaita como los de oro no pero claro es que se supone se presupone que vamos a jugar en la sala de plata contra otra gente que tiene también plata bueno tenemos por aquí jugador alemán late y bueno este ya es más barato no 950 moneditas y un 88 de altura y ya estáis viendo su ritmo no 82 del ritmo básicamente la defensa lo he basado en eso porque sé que la gente normalmente luego te va a utilizar delanteros súper rápidos para precisamente para para contrarrestar por así decirlo tu lenta defensa de plata no pero se va a llevar una sorpresa porque no tenemos jugadores lentos en el equipo no ya estáis viendo que este lateral también bandowski 600 moneditas vale es barato más que nada es el central y el lateral landes holandeses vale los que suponen un presupuesto bastante alto el resto ya como ya estáis viendo tampoco supone mucho un lateral con un 89 de envergadura y 87 de ritmo vale poco más que decir de él vale un lateral que te sube bien por la banda y hace su función y punto vale ya decimos que va a jugar contra otros platas tenemos un medio centro también alemán que bueno tiene cuatro con la pierna mala tres en filigranas pero lo que lo vamos a utilizar realmente es un poco para defender vale tiene 80 ritmo también que no está nada mal luego por por una de las bandas tenemos otro alemán manu que bueno ya estoy viendo el gol no nada más que decir no tiene tiene cosas muy buenas vale vamos a hablar sobre todo de su ritmo que tiene un ritmo bueno pues muy grande sus 92 vale cuatro estrellas en final en filigranas cuatro estrellas con la pierna mala y si nos venimos aquí a los rasgos del futbolista vemos que tienen además del regate rápido y regateador técnico sobre todo tiene el rasgo clase vale que bueno pues para meter goles de estos increíbles pues nos va a venir muy bien por otro lado por el otro lado mejor dicho tenemos a becker que tiene 92 de ritmo también y bueno este no tiene filigranas pero lo que vamos a buscar ya digo es el desborde vale básicamente porque pienso que la mayoría de la gente es lo que va a utilizar no tiene no tiene tampoco no tiene tan sólo tiene tres de figuras que decir y lo que tiene es el regate rápido no tiene clase aquí en el medio si el mco tiene el rasgo clase el regateador técnico y además bueno pues tiene 80 de ritmo que no está nada mal y 70 de físico que tampoco está nada mal pero sobre todo vamos a hacer un apunte en su tiro 73 que para ser plata está bastante bien sus cuatro estrellas en filigranas sacar algo malo su esa pierna que tiene 3 y ya estáis viendo el precio de 950 que no que no son jugadores caros vale arriba tenemos a este jugador bebow y aunque quizás haya otros jugadores que son mucho más rápidos luego os enseñaré alguno vale vamos a valorar que este jugador tiene 72 de tiro que no está nada mal y cuatro estrellas en filigranas vale ya veis que este sí que vale un pelín más 4500 moneditas pero bueno que es eso no que utilizar para lo que lo tengáis que utilizar y luego vender y luego volvéis a comprar al precio al que esté da igual que hayan subido lo compráis a ese precio y después lo vendéis a ese precio también no lo malo será que en ese periodo de tiempo en el que una semana o dos semanas o en el periodo de tiempo que estoy utilizando este equipo de repente se caigan los precios y los hayáis comprar un precio muy alto como lo malo será y por último tenemos aquí a mi amigo vale el de las cinco de skills el de las dos de pierna mala que todo hay que decirlo vale pero fijaros que mide 189 ahí es poco su precio ya veis 1500 moneditas me ha costado vale los precios luego pueden ir subiendo y bajando vale depende de cuando veas este vídeo yo te recomiendo que te suscribas y que así en cuanto subes este vídeo vas viendo los precios más o menos al precio real no porque dentro de dos meses si estás viendo este vídeo dentro de dos meses voy a tasar cómo están los precios y eso ya no podría hacer nada y por supuestísimo tiene el rasgo clases regatea vil regatea rápido y el trateador técnico no que era bebo uno tiene el rasgo clase vale cuidado tiene cuatro en skills pero no tiene el rasgo clase y luego ya si nos vamos al banquillo tenemos bueno he cogido otro portero ya digo el portero de random vale como ese primero que cogí es un portero random tenemos a come comenda vale que es otro otro defensa pues ya veis rapidísimo no con 81 de ritmo tenemos un mco también muy rápido stolz este este a este de aquí vale que también es muy rápido tenemos una banda izquierda brutal con 94 lo que pasa es que no tiene skills y es por eso por lo que me frenan un poquito y luego tenemos tenemos este lateral derecho también vale alemán march vale este de aquí que tiene 90 de ritmo vale como como podéis ver no tiene mucha defensa y mucho físico por eso lo dejo en el banquillo vales seguramente de los de lo que menos tiene de los que menos tiene de los que tengo yo quiero decir en este equipo y luego tenemos estos tres vale nada hay que no tiene skills vale tiene tres pero creo que eran tres si no me equivoco vamos a verlo hay dos de filigranas tienen todos en filigranas cuatro de la pierna mala su tiro no es que sea muy bueno pero si su físico que 75 y sobre todo sobre todo sobre todo el ritmo que es 95 no me casa con esta liga pero es el jugador de plata más rápido que vais a encontrar vale y por eso lo tengo aquí luego tenemos a este jugador de aquí son ras ni sin vale que no sé no sé muy bien producirlo pero bueno aquí lo tenéis que tiene 86 de ritmo su tiro baja bastante tiene un pase aceptable un regate aceptable y tiene cinco estrellas en filigranas tres con la pierna mala y los rasgos de futbolística bueno estáis viendo no centro anticipado el regate rápido el recreador de juego rasgo clase súper importante para mí por lo menos y bueno es de cristal lesionará fácilmente también y por supuestísimo tenemos aquí a roja que es extremo derecho tiene 89 de ritmo que está muy bien y también tiene el rasgo clase arreglator técnico y cinco estrellas en filigranas y cuatro estrellas con la pierna mala ojo que para un plata cuatro estrellas con la pierna mala pues hombre pues es bastante eso es quiero decir está muy bien no 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 todos no todos tienes vale le he puesto este manager vale con una con la liga alemana vale la liga alemana 1 un entrenador alemán y bueno pues este sería el equipo lo podéis hacer con este equipo está utilizando una defensa de tres vale si utilicéis una defensa de tres pues la verdad es que bueno a ver está bien vale está bien la defensa de tres está bien pero vais a sufrir un poquito lo digo por en general vale la defensa de tres es para echar la línea muy atrás porque si no en este juego te comen no y hacer que las bandas tanto el mi como el md bajen y actúen como si fueran carrileros y a poder ser que sean carrileros de verdad quiero decir ponerle coger un lateral y ponerle la carta de lateral a carrilero vale para que tengan más defensa y su posicionamiento en el campo no sea ir para adelante no sino que sino que sea quedarse un poquito más atrás y que tengan velocidad eso sería lo suyo yo he estado utilizando con una defensa de tres puesto que tengo tres centrales rapidísimos como son el de comenda que es el que tengo en el banquillo y luego bueno pues estos dos leite y este ajuste que son tres centrales rapidísimos y por eso estaba utilizando defensa de tres luego lo que pasa es que sí que es verdad que hago muchos goles haces una presión bárbara en el medio del campo pero sí que es verdad también que te pillan mucho a la contra al final del partida que van haciendo goles y al final acabas incluso perdiendo los partidos por culpa de esto entonces bueno yo recomendaría esta alineación o una 4 3 3 lo que quiero deciros con esto es que este equipo os vale para prácticamente cualquier alineación vale para una defensa de tres tenéis tres centrales muy rápidos no están descompensados no uno te corre mucho y otro te corre poco vale una una defensa de cuatro exactamente lo mismo todos tienen una velocidad muy alta una defensa de cinco también porque tenéis tres centrales muy rápidos y dos y dos bandas dos carrileros también muy rápidos y luego si queréis abrir el juego por ejemplo una en una 4 3 3 poner mi y md pues lo mismo vale incluso tenéis un jugador que es muy rápido como como es bebo vale que tienen 92 de ritmo o si preferís como yo primar la skin bueno pues tenéis aquí a guaman vale que os lo va a hacer genial y tiene cinco skill y hombre en ritmo tampoco se queda corto de 89 vale entonces bueno equipazo chavales un equipazo brutal y si no vamos a verlo ahora en los golazos que metidos atento al golazo de manu espectacular vale pero bueno con con guaman es con el que más he intentado jugar vale es el que me da a mí la vidilla de este equipo de plata vale el que me da la gracia con esas skills lógicamente son de platas vale no esperéis que sea un cristiano ronaldo de la vida y que por tener cinco esquinas va a hacer todos los regates bien vale tiene un tiro que es bastante apestos y yo vale como prácticamente todos los jugadores de plata entonces bueno subirle el tiro con con la química vale a estos jugadores a los de adelante subir de la química y a los de atrás lo que tenéis que hacer es meterle una una o sea subir de la química quiero decir en el con el tiro vale a los de adelante y a los de atrás subirle la defensa y el físico sobre todo vale bueno yo espero que os haya gustado que os sirva que os hagáis este equipado porque es un equipazo brutal para competir y todos estos retos de plata en la sala de plata que os ponen y demás pues lo podéis hacer con este equipo que ya digo que no cuesta mucho yo me lo voy a quedar mis recomendaciones que si no lo vais a utilizar lo vendáis vale yo me lo voy a quedar porque la verdad es que estoy muy contento con él me he quedado me he quedado sorprendido gratamente la verdad de cómo se puede jugar con este equipo de plata y nada más dejar ahí un like si os ha gustado si queréis más reviews de este tipo de equipos nos vemos en el siguiente vídeo suscribiros si aún no lo estáis chicos y darle a la campanita me parece que muchos no le dais y luego no se enteréis de que subo vídeos nos vemos chicos lo dicho un saludito agur 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 chau 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 I try to blame it on my youth Cause it's better than the truth I'm so sick of love I'm so sick of love Every time there's someone You're feeling me down so much to you I'm so sick of love I'm so sick of love Listen, for real For real this time I ain't just a pretty face, yeah, I could blow your mind Why is everyone expecting me to waste my time? Listen, for real For real this time I'm not about to watch you cross another line I made it this far, just me, myself and I You broke my heart You made this bittersweet Look what you did to her Look what you've done to me I try to blame it on my youth Cause it's better than the truth I'm so sick of love I'm so sick of love Every time there's someone You're feeling me down so much to you I'm so sick of love I'm so sick of love I hope someone will come along I hope someone will come along And change my mind My mind Try to blame it on my youth Cause it's better than the truth I'm so sick of you I'm so sick of love I'm so sick of love ¡Suscríbete al canal!